Si ella soubesse que cuando ella pasa Un mundo inteirinho se enche de cosas Y fica más lindo por causa de tu amor Por causa de tu amor Los elegantes palacetes Espectacular Se duerme al milico A las flores, Elvira A las flores Ahí, ahí, de ese lado, mira Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí La rosa Par de pizza Bar de pizza Es tela de artista ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegamos, Tati Ah, la nesa se mudó ahí Ah, la nesa se mudó ahí Sí, por dentro o para todo? Por para dentro Y tu ría Que le pago Oh Por las flores? Cuenta las flores de este lado, Elvira Acá, mirá Acá? Por un poquito, por un poquito Acá, acá Acá? No te deseo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ah, las flores Bien rojas Flores, de eso es roja Ah, mirá Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Limpiéndolo Qué limpito Qué limpito No, acá hay unas poquitas Ahí hay una poquita ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Poquita, pero grande Grande Todo lo que tiene Todo lo que tiene Todo lo que tiene acá Todo lo que tiene acá ¿Sí? Muchas cosas acá ¿Sí? Ahí hay otro pardo de flores Ahí al lado del auto Ahí, ahí, ahí No las vio No, rosado Rosado Ah, mirá ¿Y acá? Voy a dar vuelta a la plaza Redondo No las podés dar vuelta, ¿no? Qué largo Allá nos metemos Para arriba otra vez Qué mal que están las flechas Hay un tronco No las podés Pero no las podés Y no las podés Música Acá hay un 360 Música 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 Sí Dale Dale, dale Esta es preciosa ¿Viste la cantidad? Voy a subir una y meterte para allá Ahí, ahí, ahí Ahí, desde el lado de arriba Ahí, ahí, ahí ¿Qué será? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, va para allá Pereira de la Luz, vacío ¡Qué lindo! 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 ¡Presente! 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 Él busca la carroña ¿No le gusta María Luña? No ¡Qué suerte! Mirá que cantidad de flores acá Acá de este lado Ahí es